Vale, ¿dónde estás? Saliendo de mi garaje Qué gusto, da por decir eso, saliendo de mi garaje Vale, guay, ¿dónde estás, Sergio? Saliendo de mi garaje No me sales de... A ver, ah, sí, sí, creo que se muestra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ahora te mayo? Pues... Nada, que me mata, sin más Ah, vale Uy, 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 que me afundan ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ostras! ¡Echamos una policía! ¡Matamos a todo Cristo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, saca tu tanque! ¡Saca tu tanque! Vamos a armar la de Dios aquí, chavas Ahí viene la policía ¡No! ¡Hala! ¡Me mato! ¡Uff! ¡Vale, vale, vale! ¡Perdón, perdón, 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 perdón! ¡Socorro, mi perro se ha vuelto loca! ¡Me he matado! ¡Lo siento, tío, lo siento! ¡Que no te he matado a propósito! ¿Qué? No, que estaba el tío al lado, y que si me das a recargar al lado de un tío... ...mata automáticamente al tío. Ah, ¿sí? No sé si escucharás ladridos o cosas así... Sí, sí, no pasa nada. ¡Hala, hala, flipa! Es como tener los sanfermines pues en casa. Sálvese quien pueda. ¡Ahí viene lo bueno, ahí viene lo bueno, chaval! ¡Vamos! A ver, espérate. Píntalo en los sanos customs. Vale, un momento. ¡Eh! ¡Ha desaparecido el helicóptero, chaval! ¡Magia! 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 ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¿Qué tiene de mí? Oye, guion, mi perra me acaba de quitar mi botella de agua que está llena en mi cara. O sea, así. Por la cara. O sea, solo falta que la rompa como hemos visto los suyos. Y vale, qué guay, ¿no? Madre mía. O sea, es que la acabamos de dañar y se vuelve super activa cuando se va. ¡Oh, no! ¡No! ¡Packin' bitch! ¿Qué pasa? Que tengo una de vida. ¡Cinco estrellas tenemos, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces, Pati, madre mía? Armando la de Dios aquí. Espérate, yo voy a entregar la moto. Se me va a necesitar dinero. ¿Cuál es la manera más rápida de ganar dinero? ¡Covérame, Devin! ¡Covérame, Devin! ¡Covérame, Devin! ¡Uy! Casi. Me tengo que dejar dinero para pintar la moto y luego llevarla. Eh... El matagato. El mate. Bueno, ahí cobro el matagato. Hay 700, vale, me parece. ¡No! 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 ¡Que me muero! Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Sí, yo también estoy de vida que vamos. ¡Uh! ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Que buena, tío! No sé con qué lado, pero vamos, explota el... Me va a matar, tío. Vale, vale, vale. Voy a llegar ya a casa de Simeón. Yo estoy reventando todo aquí. ¡Que buena, chaval! ¡No, la han matado! ¿De dónde la han matado? ¡Eh! ¡Muto negro! Se puede comprar francotirador, ¿eh? ¡Oh! ¡Se ha escondido de negro en la pared, chaval! ¡Ha pasado desapercibido! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué es esto? Tengo 900 mil millones. Eh, tío, no me jodas, tío. ¿Qué? Que me han dado 900 mil millones, tío. De... ¿De qué? ¡Joder tú, que eso es un hack! No me jodas, tío. ¡Qué hijo de puta, tío! Espera, pues lo voy a dar yo cuando termine con esto, tío. ¡Qué cabrones! Devuelve el dinero enseguida, tío, eh. O sea, qué cabrones, tío. ¿Por qué andan dando... Me han dado otros, tío, 925 mil, tío. ¡Qué putos hacks! Es que no me jodas, tío. Me han jodido todo. ¡Cabo una puta con...! ¡Hala, hala! Grisipap te dio 185 mil millones. Van a danear, ¿no? Sí, por eso te digo. Tío, yo me he ganado todo con mi pasta, tío. No jodas. Pero... A ver, eso tampoco es justo. No creo que nos vayan a danear a nosotros porque nos hayan dado pasta. Sí, pero eso sí. La... Rockstar mirada es la pasta que tienes y... Y lo que has jugado y tal. Tío, 250 millones o no sé cuánto me han pagado o no sé. Es que mira lo que tengo. Espera, 3. 3... 185 mil millones, tío. Sí, eso yo también lo tengo. Ah, por cierto, te he cogido el prestado del coche para ir a por el mío. Jajaja. A ver, ¿puedo...? Tú sírvete. Tomate, bro. Vete a tu gusto. Madre mía, mi coche, qué guay. Te voy a vencer. ¿Pero qué le habéis hecho a mi coche, pedazo de cerdos? Jajaja. Tío, si no tiene ni ventana. Jajaja. Te lo he dejado descapotable, tío. Jajaja. 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 Las balas son poca pasta. Te digo que no te compres coches de millones. 2 millones de coches, que porque compres bala no te van a llenar. No creo que van a registrar a cada uno de los jugadores, créeme. No sé, pero me da miedo, no sé por qué. ¿Tú tienes un arma rosa? ¿Una arma rosa? No. El otro día te vi como uno. ¿A mí? ¿Una arma rosa? Sí. Con un arma rosa. Es que se pueden cambiar los colores, tío, yo no... A ver. A ver, no sé. Yo voy a cambiar el color de alguna, a ver. La AK-47, a ver. Cargador ampliado. A ver, silenciador, mira, linterna... A ver, espérate. Oh, de oro. Tinto dorado. ¡Qué guajada! De oro. A ver. Oh, tengo de oro, qué guajada. Tío, si es que claro, encima yo, que no tengo ni nivel... No puedes comprar nada. Vale, eso está. No, si yo no tengo ni para desbloquear el camuflaje rosa, eh. No tienes tampoco. No. La Monation está cerrada, ahí me... ¿Qué narices? ¡Ah, que me disparan! ¡Ah! 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 Tienes brazo de guarrazo. Ven aquí, si te atreves. Pelea como un hombre. Volverás, te conozco. ¿Ves? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ah! 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 Te iba a tirar un D4. ¡Ah! Y no más dos tiempos. Menos mal que iba a recta y se me ha matado, tío. ¡Ah! 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 ¡Qué chorizo, tío! Yo no tengo nivel para desbloquear para los jugadores. ¡Ah! 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 A ver. ¡Saca tu tanque, tío! Pues llévame. No tengo coche. ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! Ahí estoy. Ahí, espérate. No, no, no. Espérate. 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 Que tengo aquí el coche este mejor. Con puertas y todo. ¡Me cago en...! ¡No, no! ¡No! ... Hostia. ¡Yo! ... Three Maxwell! distintas ¡Noooo! 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 ¡Noooooooo! Ufff, qué pedace de chorizo Venga, sí, encima hay una policía por mí, venga Madre mía ¿Cómo sabías que iba a ir a por mi coche, tío? No se les muestro, tío Es que... Qué mierda, tío Cuando me has dicho, monta, monta, digo No va a coger su coche ¡Ay, mi coche! ¡Eh, cabrón! ¡Hala! No me han matado, no me han matado Qué cabrón, tío No me han matado Tiene alcance, este arma tiene alcance No saques tu franco, eso es desventaja ¡Ay, cabrón! Vale, ahora sí, de buenas, estamos en par Vale Sergio, no me ha gustado el tono de voz Sergio, no me ha gustado el tono de voz Que no, que no, ya estoy ya No tengo arma, no tengo arma ¡Oh! Qué pedazo de perda, es que ni lo he visto, tío Ni lo he visto Es que no lo he visto Me cago en todo No, 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 no No Me pidaste de ser desventivo Es que no lo he visto No lo he visto, me cago en todo